María Antonieta, la joya del juicio final. Los últimos años del reinado de María Antonieta estuvieron llenos de polémicas que fueron sepultando la elegante imagen pública de la reina consorte de Francia. Sin embargo, el resentimiento de la población llegó a un punto de no retorno debido a un suceso donde ella no era la protagonista. En 1785, uno de los mejores orfebres de París realizó una costosa gargantilla a pedido del suegro de María Antonieta, Luis XV, quien se la daría a su amante. El rey falleció antes de que se terminara la joya, por lo que no tenía dueña. María Antonieta recibió la oferta de comprar esta joya y la rechazó. Sin embargo, esta historia llegó a los oídos de una estafadora de la época, quien decidió engañar a Luis de Gó, un adinerado político, para que éste comprara el collar. Éste quería mejorar sus relaciones con María Antonieta, para así tener su apoyo y convertirse en primer ministro de Francia, por lo que accedió. El primero de febrero de 1785, el collar fue enviado a Versalles, a través de un supuesto lacayo de la reina. Pero no llegó a las manos de la soberana, sino que fue a parar a la estafadora, que desapareció de París con su marido y se dedicó a vender las gemas por separado. Una vez descubierta la estafa, María Antonieta fue acusada de conspiradora y ambiciosa, y aunque el juicio demostró su inocencia, la campaña política orquestada para desprestigiarla tuvo éxito. La reina de Francia dejó de aparecer en público, y la caída definitiva de la monarquía francesa se haría realidad cuatro años más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!